Ok, Mike, espero que te la rifes muy bien en este capítulo, porque... Experimento social. Es un experimento social que vamos a hacer parte de misión. ¿Estás listo, Maynard? Listo. De nueva cuenta, señores. ¿Qué onda, Maynard? ¿Qué onda, Sergio? Primero error, primero error del Maxito, ¿eh? Vamos a esperar a que salga bien el capítulo. Sí, ojalá que sí, güey. Y si no, pues siempre está Spotify para que lo puedan ver el capítulo por si el audio... Vamos a poner en contexto a la gente, pero ahorita estamos probando un experimento con un programa nuevo para grabar estos capítulos de manera más automática, más en vivo, por así decirlo. Los cortes están siendo hechos por una maquinita que tenemos. Que se llama Mike. Que se llama Mike. Y pues vamos a hacer este primer capítulo para tener como el formato antiguo de nosotros en diferentes cámaras, ¿no? Así es, este... Yo sé que a la gente no le importa esto, pero a nosotros nos importa, güey. Sí, 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 porque... Y estamos nerviosos porque Mike de repente... Es muy bueno, es muy buen muchacho. ¿No? De buena familia y todo, pero... Pero pues a la hora de los chingazos, de repente, ¿no? La cabrón, la cabrón. Ve que ahorita no estábamos grabando, ¿no? Bueno, hace mucho que no nos veíamos, güey. Ya sé, güey. Hace mucho que no estábamos de frente a frente, güey. Ha sido una temporada de locos, güey. Sí, es que la gente no lo ha visto y no lo sabe porque nos ha visto huevones. Sí, creen que andamos acá rascándome los huevitos. Pero... O creen que nos peleamos, güey. O eso también es otra. Creen que ya se acabó. Chisme, chisme. Chismecitos. No, o sea, realmente lo que estamos haciendo ahorita son muchas cosas por fuera para este mismo proyecto. Que va a ser como algo muy especial que van a disfrutar todos en el mes de octubre próximamente. Hay para que estén pendientes de nuestro canal. Va a ser increíble, güey. Neta, ahorita estábamos checando unas cosas que grabamos y a la madre. O sea, fue de que... Ya lo van a ver. Muy claro. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Y también, digo, hay que mencionarlo, ¿no? La temporada ha ido muy bien, güey. Hemos conocido personas increíbles, güey. Y la verdad, por eso mismo estamos queriendo implementar y cambiar nuestra forma de hacer los capítulos para también subir un poquito más el nivelesito. Sí, claro. Y aparte hacer más contenido para ustedes que tanto nos escuchan y nos siguen. Y pues, bueno, el capítulo del día de hoy viene de un tema que ya como habrán leído todos en la descripción de este video. Ajá. Pues, como en unos capítulos anteriores tocamos el tema de los piratas y comentamos para la gente que quería que habláramos de otros personajes históricos. Históricos, güey. Que son los vaqueros y el viejo oeste. ¡Aaah! Y hablar como de ese lado oscuro de cosas perturbadoras que hay detrás de toda esa historia. Que la madre, que fíjate que no fue tanto la historia, güey. Fueron de que como 30, 40 años. Pero a la bestia. Sí. Salvajísimo, güey. Creo que más... O sea, más de lo que... O sea, como lo que siguieron siendo vaqueros ya fue más por costumbre que porque realmente fuera contexto histórico que hubiera... Ándale que hubiera conflicto por el país. No, porque incluso ahorita hay vaqueros, o sea... Sí, sí, sí. Los rednecks acá. Los rednecks o los cowboys o... Ay, pues aquí en el pueblo, güey. Sí, o sea, en Texas, en Arizona y todo esto. Ya se hizo como una manera de vida civilizada. Pero el nacimiento de los vaqueros a la bestia fue increíble, güey. Pero bueno, antes de empezar este tema, ya saben que antes que nada nos gusta que se suscriban a este canal de YouTube. Los que están en Spotify, suscrídense por allá. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Emisiones Podcast. Estamos en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok. A la hora. Y a mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castillo en Sergio en Instagram. Y ya hemos estado viendo las analíticas. El 68% de las personas que nos ven no están suscritos. Así que por favor... Vayan y suscríbanse. Vayan y suscríbanse porque tengo tus nombres, tengo tu información. Ya una vez que entraste y que le diste click a este video, ya estás más que marcado por este símbolo. Prepárate para un gran maratón, ¿no? Porque ya van varios capítulos que tenemos ahí, ¿eh? Sí. Pero bueno, Maynor, ahorita estamos hablando de este inicio, de esta época, ¿no, güey? Tú investigaste un poquito cómo nació todo este rollo de los vaqueros, güey. Pues no exactamente, pero tengo como muchos datos históricos. Mira, vamos a contextualizar a las personas en la historia, ¿no? En la línea cronológica, güey. Voy a tratar de hacerlo más breve posible porque al final este no es un podcast de historia, güey. Pero quiero más o menos que la gente entienda por qué existían estos forajidos, estos cuatreros que también se les decía, ¿no, güey? Sí. Y todo inició, güey, a grandes rasgos. En 1846. Ah, qué huevo. Ya quitas el podcast, güey. No, más o menos por ahí cuando Estados Unidos y México estaban en una disputa de territorio, güey. El famosísimo cuando estaba Santana, cuando estaba todo este rollo, ¿no? Que se vendieron varios estados de México. Sí. A Estados Unidos. En ese conflicto, güey, que duró tres años, güey, México perdió y entregó las tierras, ¿no? Pues lo que es Arizona, California, Florida, Nuevo México y todas esas cosas, güey. Eso es punto y aparte, ¿no? Pero lo que pasó ahí, güey, es que desde ese momento como que inició una revolución entre las personas que viven ahí porque aún se disputaban individualmente los terrenos, pues, ¿no? O sea, de repente había unos mexicanos que decían, güey, pues, ¿qué es mi terreno? Y llegaron los gringos, no, es que ya no es tu terreno. Y ahí empezó el pedo. Eso sumado a que en California, güey, empezó la fiebre del oro, güey. Ok. En los ríos, güey, encontraron pepitas de oro y, pues, se hizo multimillonario ese estado. Que precisamente por eso se le dice el viejo oeste, porque en el este, donde estaba Nueva York, donde estaba toda la civilización, todo este rollo, güey, se iban al oeste, güey, a hacerse ricos, pues, con la fiebre del oro. Ok. Entonces, había todo un camino desértico que empezó a ser conflictivo por precisamente por eso, por lo de las tierras y luego de la llegada de los 49ers. Los 49ers, güey, fueron como estos ingleses que llegaron como exiliados o que llegaron como así, pues, colonizadores según ellos. Sí. Que llegaron con afroamericanos, que llegaron con ingleses, llegaron chinos, llegaron hindúes, llegó árabes. Entonces, imagínate, güey. Estamos en un territorio de alrededor de unos 120 kilómetros cuadrados, güey. En donde tenemos una mina de oro, literal, personas que estaban siendo despojadas de sus tierras, güey, nuevos colonizadores, güey, y aparte unos nativos americanos que estaban ahí ya desde hace mucho tiempo y todas esas personas estaban disputando la tierra, güey. Ok. Y es por eso, güey, que los vaqueros fueron tan agresivos. Era una sociedad que estaba en guerra casi, casi, pues. Entonces, básicamente, güey, esa es la historia de los vaqueros. Y muchas gracias por eso. Vamos a decir esto. A la madre. Pero, fíjate, es interesante porque yo nunca había entendido muy bien la historia de los vaqueros, güey. O sea, yo pensé que era simplemente una... como un caminar natural de la sociedad. Ajá. De irse expandiendo y la chinga. Pero no, o sea, al final sí hubo conflictos, güey. Y dentro de todo ese feo. Como que más como contexto cultural, pues, lo entendías así. Ajá, yo lo entendía como que, bueno, pues, así como aquí estaban los indios y todo esto. No, realmente sí hubo un problema y que duró alrededor de 30 años y que todavía, güey, se... como que se fusionó también con la guerra civil estadounidense, pues, todavía. O sea, había un desmadre, un desmadre, un desmadre, güey. Había, de hecho, había como una franja en el mapa que era como la tierra de nadie. Ajá. Como que la tierra más salvaje acá. Ajá. Que es donde, precisamente, se reconoce mucho al viejo oeste, que es con estos desiertos rojos, güey, con montañas picudas, así. Básicamente, de ahí nace, pues. Esos eran mis territorios. De hecho, me acordé de una... de un pueblo fantasma que leí que existía, que es el pueblo Bodi, se llama. Bodi. Bodi, sí. Fue a medio del siglo XIV que la minería empezó a disminuir en la parte... perdón, del siglo XIX, güey. Sí, 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 yo catorce. La minería empezó a disminuir en la parte oeste de la Sierra Nevada y los buscadores de oro al cruzar a la oriental de la misma en busca de este preciado metal. En 1859, William Bodi, conocido como Waterman, descubrió oro donde posteriormente se levantaría un campamento conocido como Bodi Bluff en honor suyo. Me acordé de lo que dijiste del oro justamente por este pueblo. Porque este pueblo fue también como por un tiempo, como fue de personas muy ricas y la madre y como tampoco había precisamente leyes ni nada. Entonces, era como una cruzada que había. Sí, güey. Pues se le catalogó como uno de los lugares más salvajes del viejo oeste. Y también, con el tiempo, hay una historia por ahí que cuentan que eran... Tras la Segunda Guerra Mundial, el pueblo quedó medio deshabitado por lo mismo, ¿no? Que muchos migraron a la guerra y todo esto. Y tan solo quedaron seis personas. ¿En todo el pueblo? Sí. A gusto. Cinco de ellas murieron al poco tiempo. Uno de ellos mató a su esposa de un disparo y días más tarde, este fue asesinado por sus tres vecinos. Según cuenta la leyenda local, el asesino que fue asesinado, vaya, se apareció a los tres hombres y les maldijo por lo que murieron días después por extrañas circunstancias. Entonces, desde ese momento, el pueblo queda como catalogado como un pueblo maldito. Y ahorita, de hecho, es un parque histórico de Estados Unidos. Ah. Y puedes visitarlo, pagas creo que como ocho dólares. ¿Y qué hay, güey? O sea, es literal las estructuras. Es como un rancho, pues. Ajá, como un pueblo vaquero. O sea, literal. De hecho, quedaron muchos, o sea, después de todo este cagadero. Y este tiene esa fama de que, pues, como está maldito, las personas que van y quieren como, pues, agarrar algo, lo que sea. Supuestamente se llevan la maldición. Supuestamente les pasa algo y hay como, de hecho, varios testimonios y cartas que vuelven y vuelven a dejar el objeto con una carta de disculpa de que perdí mi chamba, de que se murió una persona importante. ¿Cómo se llamaba el vato ese? Buddy. 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 El pueblo Buddy. Jeremiah Buddy, la verga. William S. Buddy, se llama el vato. ¡Qué lejos! El vato, el vato maldito, no sé cómo se llama, güey. No, no, no está, no está el dato, güey. De hecho, no lo encontré, ¿sabes? Se me hizo bien. Suena más como una leyenda, porque fue como que se quedaron seis personas, pero no te dicen quiénes fueron. Güey, es que fíjate que a las leyendas de ese tiempo eran así, güey. O sea... Sí, no había nombres, no había mucha documentación. De hecho, lo que me di cuenta que estudiando, pues, este contexto histórico es muy difícil encontrar cosas, porque realmente, pues, como dices, güey, era algo bien salvaje y bien así, pues, la gente... Sí, güey, las familias no existían, güey. O sea, venían apellidos de todas partes. Siempre eran John, siempre eran Bill, siempre eran acá, el mismo nombre. John, John, son Chile. Sí, güey. Y aparte de eso, era una mezclanza de culturas, de acentos, de un desmadre. Entonces, la raza, lo que vi también que yo, esto ya es más deducción, Macamía, que como que se identificaban más por apodos, güey. Ah, ok. Era mucho de que Billy the Kid, o de que Buffalo Bill. Big John. Ajá, de hecho, acá hay de que la morra, la narizona, ahí la chingada. Ah, sí, con la... Que hay varias, hay varias así bien... Y yo dije, bueno, es que a lo mejor y no había tantos nombres. Y luego me quedé pensando... Güey, yo me metí un tripsote y dije, ah, es que realmente así nacen los apellidos, güey. Sí. O sea, pues, hay gente que se llama... Que se apellida de como una palabra. Y es como que a lo mejor, pues, de ahí nació tu linaje familiar, güey, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es otra historia. Qué loco, güey. O sea, fíjate que hay muchas historias de pueblos fantasmas del West... Del Wild West. Del Wild West. Pero bien curioso porque como que todos esos pueblitos, güey, terminaron siendo sets de películas, güey. Sí, de hecho, creo que una movie... No me acuerdo cuál era, pero que está... Como que recrearon, dilitearon un pueblo de esos para poder dar el vibe total. De hecho, o sea, pues, la familia Manson. Una familia que habían dado en los 60. Una familita. Por ahí, no sé si los ubiques. Unos compillas, eh. Saludos a los Manson. No, no, compas míos no son. Oye, ellos, por ejemplo, vivían en un rancho. Que eran un set de películas western. Que antes era un pueblo. O sea, es como que sí quedaron muchos vestidos. En la movie esta, la de donde sale Brad Pitt, la de... Sí, la de Once Upon a Time in Hollywood. Pues es que, fíjate, pensándolo de esta manera, ¿no? Esto de la fiebre del oro. ¿Por qué razones tú te querrías ir al desierto, güey? O sea, realmente es un terreno bien estéril. Pero, pues, ¿qué pasa? Había oro y la racita venía con todos sus tiliches, pues. Sí. Y eran un desmadre, o sea. Se hacían campamentos de nómadas. O sea, eran personas que eran nómadas. Muchas personas identifican a los vaqueros, güey. Con personas ya un poquito más civilizadas, más modernizadas. Sí, claro. Pero no, güey. O sea, eran putos nómadas. O sea, eh... Pues no tenían hogar. No tenían hogar, pues. Muchas veces... Bueno, realmente el problema también yacía mucho entre los indios y los vaqueros, ¿no? Sí. Que los vaqueros... Los pieles rojas y esto. Los pieles rojas, los... ¿Cómo se llaman? Los apaches y toda esta racita. O sea, se decía mucho como que es que ustedes son unos salvajes. Ustedes... Nosotros somos el hombre blanco civilizado. ¿Eran la misma verga, güey? O sea, vivían en catres, en el monte, güey. O sea... Y yo... Yo sí pensaba como que, ah, o sea... Sí, eran un poquito más contemporáneos, pero no, güey. O sea, eran igual de salvajes que los indios, ¿no? O sea... No, pues sí está cabrón. De hecho, parte de lo que investigué es una... Es a los asesinos seriales más conocidos de la época. Los hacían leyendas, güey. O sea, eran personas glorificadas. Hubo unos que me llamaron un chingo la atención. A ver. Que se llaman los Bloody Benders. Binders, no sé cómo se diga. Ajá. Era una familia que se mudó a Kansas. Ah, ya sé cuál es. En los setentas. Sí, mudo. En los 1870. 1870. Sí, vamos a hablar mucho de los setentas, noventas y ochentas, pero son del siglo XIX. Esta familia de cuatro terminaría matando a 21 personas. Sí, mudo. Occidente podría ser un lugar peligroso y violento, por lo que una zona segura de paz y refugio habría sido un asunto valioso. Así es como los Benders atraían a sus víctimas. O sea, ellos llegaban con su amabilidad súper cabrona. Sí, al esposo, a la esposa. Sí, bien bonitos todos acá. De que jugarían el papel de la familia amorosa con una acogedora taberna para viajeros cansados, ¿no? Era con la forma que... Y los echaban a la... Y en cuanto a sus invitados, les dieron la espalda. Los Benders los golpearían el cráneo, les robarían su dinero y los enterrarían después. No, es que había gente bien loca, güey. ¿A estos güeyes cómo los atraparon al final? Creo que se mataron entre ellos, ¿no? O algo así. Sabes que eso no lo encontré tampoco, o sea, estos tampoco no están... No hay como mucha historia de ellos, pero la mayoría de los que leí, que ahorita vamos a mencionar a otros, lo que les comentaba el Mike ahorita antes de empezar el capítulo que casi todos los asesinos, todos los forajidos, había de dos sopas. O terminabas ahorcado, terminabas con un balazo en la chompa. Sí, güey. Literal. O sea, se habla mucho de esto de... Los narcos terminan en dos lugares. En el hospital... Digo, en el cementerio o en la cárcel, ¿no? Ahí en el viejo hasta te mataban porque... O sea, las dos opciones eran la muerte, güey. Y fíjate que había muchos que... A lo mejor en un exilio, tal vez, si te iba bien. Pero, güey, te exiliaban en el puto desierto, güey. Vichita, güey. Si te iba bien. Sí, por ejemplo, hablando de esto, yo traigo aquí una listilla que es la listilla más genérica del mundo, güey. Literal, la saqué del primer video que vi, güey. Porque dije, no, tampoco me quiero ver muy acá para que la racita los ubique, ¿no, güey? Por ejemplo, Billy the Kid, güey. Billy the Kid. Vamos a poner una foto aquí, Mike. De Billy the Kid, güey. Es un güey que a los 15 años, güey, mató a tres personas, güey. Y a los 15 años ya andaba matándolo, güey. O sea, por eso le decían el niño, ¿no, güey? El vato fue... Fue un forajido, güey, como cuatro años. Lo agarraron. El vato se metió... Lo metieron al bote y el vato se salió del bote matando a seis guardias, güey. O sea, el vato era un cabrón, güey. O sea, por eso es como que todo el mundo lo recuerda y así. Pero lo que me llamó la atención es que era un niño, güey. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía? Tenía, pues, cuando empezó todo, tenía como 15. Al güey lo mataron como a los 24, güey. Ah, ok, ok. Creo que ya lo escribió. Han habido muchas películas, güey. De hecho, todas las personas que traigo aquí... ...han habido películas de todos ellos, güey. O sea, porque... Para empezar, fue un género de películas muy famoso en los años... ...pues, ¿qué son? ...70s, 80s, más o menos. El Spaghetti Western y todo este rollo, güey. Sí. Pues, ya ves que hay muchas historias de Billy the Kid, güey. O sea, es como una leyenda, pues. Y también fue parte de algunos grupos, pues. Esta altura era racista, ¿no? Creo. Ay, todos eran racistas en ese tiempo. Acuérdate que en ese tiempo la esclavitud estaba probada. O sea, era legal, pues. Entonces, sí, era súper racista, güey. Todos. O sea... De hecho, hay unos pueblos acá en Estados Unidos. No me acuerdo. Creo que lo vi en un video de Luisito Comunica. De que... Que va a un pueblo donde... O sea, salía un letrero donde... ...de que tus... Como que tus esclavos acá te decían como las reglas y así. Pues, por ejemplo, la película Django. ¿Nunca has visto la película Django? No. La de Tarantino. ¿Qué es eso, güey? O sea, es... O sea, yo también vi ahí que sí... O sea, que no todos eran blancos. Pues, se cree que los vaqueros eran puros gringos y la chinga. Pero no. Decían que uno de cada... Uno de cada cinco vaqueros era negro. Ok. O sea, sí había vaqueros negros. Y mexicanos también, ¿no? Sí, sí. Es que en ese tiempo ni siquiera eran mexicanos ni gringos, güey. Te digo, estaban viviendo en un pinche zona de nadie acá, güey. Pero sí, hubo muchos también que venían de México, güey. Sí. Que a lo que... A lo que ahora se conoce como México. Pero sí, güey. Billy the Kid fue uno muy famoso, güey. Había otro, güey, que era el JC James. ¿No lo conoces? Sí, me suena un chingo porque... Es que son pinches nombres que te suenan, ¿no, güey? O sea, como que todo... En la cultura pop, todo el tiempo hemos escuchado de ellos, pues. James Miller se llama, o... No, Jesse. Jesse. Bueno, es que... Realmente él viene de una familia de los James que también... Que los cuatro eran vaqueros, güey. Y eran vaqueros y asesinos y la chingada. Que de hecho el más famoso, güey, es Jesse James. Pero dicen que no era el más cabrón, güey. O sea, que había otro... Ay, perdón. Había otro que estaba más cabrón, güey. Pero... Frank James. Frank James es el hermano mayor. Ok. Pero... Pero aquí se conoce Jesse James. Y realmente... O sea, la historia es la misma, güey. O sea, se les atribuyen como más de 40 asesinatos, güey. Así de que... Es que allá se resolvían los putazos a... A balazos, a revolvers, así, pues, ¿no? Entonces... Jesse James fue uno. Pero el que me llamó la atención, güey, fue uno... Bueno, dos. Joaquín Murrieta. Que este es uno mexicano. Ajá. Que también anduvo por ahí. Joaquín Cosío, güey. Joaquín Cosío. Alias el Cochiloco. Mira, quiero poner una foto de Joaquín Murrieta, güey. Para que vean... Que realmente... Pues, así que digas tú, tan mexicano, tan mexicano, tampoco, eh, güey. Pero lo interesante de este personaje histórico, güey... Es que Divina Minor, güey... Este güey fue la inspiración de la novela de El Zorro, güey. Ah, ok. Simón, Simón. Este güey era un vato que... Pues... Pues... Él se manejaba con su... Con su justicia, ¿no? Sí. O sea, de que él... Salvaba a los pobres y la chingada. Pero al final era lo mismo, pues... Él va a tener un asesino acá, güey. Sí, claro. A sangre fría y así. Pero lo interesante es que Joaquín Murrieta... Es... Es... Es el zorro, güey. Realmente. Y fíjate que yo pensaba antes que el zorro era de descendencia española, güey. Ok. No sé por qué. ¿Tú sí sabías que era mexicano el pedo? No, no sabía. Yo pensaba que era español también, güey. Eh... A lo mejor... Por Antonio Banderas. Sí, por Antonio Banderas. Es como que... Antonio Banderas... Eh... Siempre lo ponen como español. O sea, como... ¿Es español? Antonio Banderas. Es mexa. Según yo, es mexicano. ¿Es mexicano? Pues... Hace la voz del gato, pues... Es español, es español. Ah, ok, ok. Pues... Tú sabes... Sabes para la verga, güey. Pero... Sí, el zorro era mexicano. Se llamaba Joaquín Murrieta, güey. Y el otro, güey. El que se me hizo más interesante de todos, güey. Es Clay Allison. ¿Sabes quién es Clay Allison, güey? Clay Allison. No, güey. ¿No sabes quién es, güey? Es su compa. Es su compa. Vamos a poner aquí una foto, güey. El vato no tenía pierna, güey. O sea, andaba de que con una pierna. Pero... Se puso una navaja por pierna. No, güey. Es una pistola, güey. Oye, este güey... Como que rompió el récord de ser... La persona que tuviera... Que tenía el... La recompensa... Sí. Más cara de la historia. Ok. Del West, güey. Del West. Esa madre. El vato, güey. Pagaban por él como 5 mil dólares. Que en ese tiempo... Era un putero. O sea, se traduce a la inflación como... Eran como 270 mil dólares. A la verdad. Que es mucho dinero, güey. Para ese tiempo, pues, ¿no? O sea... Por un hombre, qué mamón. Y el vato igual, güey. Se atribuyen de que 70 asesinatos, güey. Casi es millonario. Casi lo... Sí, o sea, por matarte, güey. O lo llevabas al... Lo llevabas al sheriff y todo. ¿Se la llevaban con vida o...? No, hazte cuenta que... Buena pregunta, güey. Si quieres ir pasándome a ese tema. Por ejemplo, en ese tiempo, güey. Se mataba mucho porque existía el Bounty Hunter. Que era el cazarrecompensas, güey. Ajá. Y había gente que vivía de eso, güey. Literal. Que llegaban a los... A los distritos, a los pueblos. Y veían, hazte cuenta de que... Las carteleras así. Sí. Y se la llevaban. Y iban y mataban al güey. Ok. Y traían el cadáver. Sí. O la cabeza. También. Ajá. Hasta... Casi... Que se inventó la fotografía, güey. Ah, ok. Y ahora, güey. Los cazarrecompensas llevaban su fotógrafo. Ah, ok. Pero los mataban, güey. Los acomodaban en una pared. Les tomaban foto y ya se iban con la foto, pues. Ok. Hazte de cuenta, güey. Pero sí, güey. Pero antes tenías que llevar el cuerpo, güey. Antes tenías que llevar el cuerpo, güey. O sea, sí. Y ibas con tu caballo y con tu cabrón así. Hay algo que me llamó la atención también de los asesinos en serie de esa época. ¿Qué les denomina asesinos seriales, güey? Sí. Lo que pasa es que no existía el término en ese tiempo. Pues, qué mamón. De los ochentas se inventó el término, güey. Ochentas, pero de un siglo después. Ajá. O sea, de los no... Ajá. Mil novecientos ochenta. O setenta. ¿De Mindhunter? ¿De qué? ¿De setenta, güey? ¿De setenta, güey? ¿De setenta, setenta? Fueron como ochentas, cien años después, güey. ¿Setentas? ¿Setentas, ochentas más o menos? Ajá. Sí, cien años después. Yo no sabía que, por ejemplo, ya ves que esta es historia polémica de Madame La Laury. Ah, no. Fue en esa época, güey. Madame La Laury es la dama sangrienta esta que tenía sus esclavos y todo. Y que los trataba de la chingada. Y que supuestamente se amaneaba con su sangre. No, es Bathory esa, güey. Madame... Ah, ok, sí, cierto. Perdón, me confundí. Madame La Laury. Ah, olvidé lo que te iba a decir. Elizabeth, Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory. Sí, güey. A la madre es que... Es que es la vampireza, pues. Sí, cierto, güey. Ah, pero ella... Es que Madame La Laury también es un personaje que era de Nuevo Orleans. Ajá. Que también se... Pero es que es cierto que... No, Bathory es del siglo XV y la verga. Y aparte Bathory era con sus sirvientas, ¿no? Ajá. Esta morra tenía esclavos, güey, negros. A ver, échale, a ver. Y los torturaba. ¿Cómo se llama? La Laury. Fue descubierta en 1834. Ajá, ok. Cuando un esclavo... Cuando un esclavo intentó enseñar la casa de Madame La Laury. Intentó suicidarse para escapar del brutal castillo de La Laury. La Laury. Güey, y fíjate que... O sea, se me hace interesante... Hay una referencia en American Horror Story a... A esta chica. Sí. En la temporada de... La temporada 3 de las brujas de Coven. Coven. Hay un personaje que es Madame La Laury. Está bueno la mansión. Y está muy brutal, la neta. De todas las torturas que te plantean ahí. Que unas monstruosidades. Los tenían en jaulas, güey. Dicen que está embrujada su casa, ¿no? Los de goleaba y la chingada, sí. Sí, o sea, tenía un calabozo supuestamente. Era morra. Güey, se me hace terrible, pero me atrevería a decir que esta morra, güey, Madame La Laury. Igual y la agarraron y todo, pero igual y así como ella, a un chingo, güey. Güey, es que te lo juro que yo tenía... Siempre las confundo, güey. Ahora que lo piensas, ya... No, son como 300 años de diferencia. Pero las confundo un chingo por los pinches... La cura. La cura, pues, súper sangrienta. Dos mujeres privilegiadas que abusaron de su poder, pues. Pero sí es cierto que Bathory sí fue como más polémico que realmente un hecho, ¿no? Que Bathory también un día... A esta morra, pues, así la descubrió como tal, güey, a la Laury. Y, bueno, te repito, no, o sea, que como ella me imagino que había vivido un chingo, güey. Porque en ese tiempo, pues, a las personas afroamericanas no se les reconocía como seres humanos, güey. Literal. O sea, era como... Que igual está culero, pero, o sea, eran como perros, güey. Sí. Y... Y digo, tampoco haces eso con un perro, ¿sabes cómo, güey? Sí, 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 o sea, es inhumano por cualquier lado que lo veas, pues. No, pues es un ser vivo. Es que, pon tú, yo, digo, soy un güey de hace 200 años y creo que los negros, güey, no tienen alma acá. Y son animales. Y es como que sí, güey, y no por eso los vas a latigar, pendejo. O sea, a un perro, un perro supuestamente también, ¿sabes cómo? Y no, 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 no lo torturas al perro tampoco. No, de hecho, o sea, tampoco era permitido, o sea, asesinar, güey. O sea, esa madre... Ajá. Si eran esclavos, de lo que tú quieras. Pero no los podían matar. Pero no era como, ajá, no era como una libertad de que... Tortúralos, güey, y además, mátalos, güey. Porque literal eso hacía, pues, o sea, era, era su manera de entretenerse. O sea, era su, su Netflix acá, güey. Es que no había TikTok en ese tiempo, güey. Sí, güey. Y, pues, Madana Lauri, pues, pertenece a la época del viejo oeste también. Y yo no lo sabía, güey. Iba empezando. Hay otra cosa... No la contextualizaba en alguna época. Yo pensaba, te digo, la confundía mucho como en el medievo o algo así, güey. Hay cosas bien raras, güey, del tiempo. ¿Tú sabías que, por ejemplo, hubo un momento en que había vaqueros y había motos? ¿Neta? Sí, güey. Hay una película, güey. No me acuerdo qué película es, güey. Pero hay, o sea, que están los vaqueros en motos acá en el viejo oeste. Y todo el mundo fue de que, güey, no mames, güey. Qué jalada. Pero no es históricamente correcto. O sea, había, había botos, güey. Ajá. O sea, en el tiempo este de mil ocho... De mil novecientos diez, punto. Y había motos, güey. Y todavía había vaqueros. Una pinches motos acá, todas de fierro acá. Sí, pues. Todas de esas de ocho cilindros la moto y la verga. A la verga. Pero sí. Un güey también que se... Que le decían al Ted Bond... O sea, actualmente le dicen como el Ted Bond y el viejo oeste. Que es Stephen D. Richards. Que era un vato... Hubo cabrones, ¿no, güey? Que estaba bien guapo, güey. Y era bien encantador. Pero a diferencia de Bondi, Stephen no parece haber tenido como un tipo de víctima preferido. No era como ese... No era patrón. No era patológico. Pues era como más de... Matar, güey, por matar. O sea, asesinó a un joven del que no estaba de acuerdo. Y mató a su madre y a sus tres hijos con un hacha. O sea, sí estaba tocado. Pero no era como que se fue por víctimas específicas. ¡Órale, güey! Y pues así, güey. Este vato se le atribuyó por el tipo de personalidad y por lo encantador que era que actualmente se puede hacer. Así que es un Ted Bondi, ¿no? Ahí lo vi. Te digo, aquí hay un chingo de cabrones, güey. Porque, o sea, tú me hablas de unos y no los conozco. Y yo te hablo de otros y no los conozco. Y también se fueron bien famosos, güey. O sea, ¿qué será que los 70 son las épocas de los asesinos en serie o qué chingados? No sé, güey. ¿Se ha hablado de eso, güey? Sí, sí se ha hablado de eso, güey. Así como los años 20 son los años de las pandemias. Ok, a lo mejor... Es que sí dicen que la vida... O sea, que en realidad es un ciclo social, ¿no? Sí, mon. Que van pasando sucesos según la época. Hay algo que pasó, güey, por ahí. Que se me hizo interesante meter. Antes de empezar a contar ya de que leyendas y mitos, ¿no? Acerca de un personaje que se llamaba Elmer McCurdy, güey. No sé si lo conoces. Claro que no lo conoces. No, claro que no, güey. Elmer McCurdy. Este vato, güey. Pues igual, ¿no? Cuatrero, güey. Como 10 muertes del vato, sí, güey. O sea, el caso es que todos estaban mal, ¿no? A este güey lo ahorcan. Pero hazte de cuenta, güey. Que como nadie vino a reclamar el cuerpo, güey. El sheriff creyó buena idea, güey. Hazte de cuenta, agarrar el cadáver y postrarlo así en la comisaría, güey. Ok, para asustar a los bandidos. Para ponerlo así y cobrar un centavo, güey, para ir a verlo. Wow. O sea, tipo, el vato lo tenía así en exhibición el cadáver, tal vato así, güey. Un freak show acá. Era como... De hecho, o sea, era un tipo freak show. Y hace parte que a este cadáver se lo movieron a Nueva Orleans, creo. Se lo llevaron. A que también lo exhibían los sheriff. Hasta que un güey que traía un freak show se lo compró y se lo llevó. Sí, güey. Y ahorita está creo que en Filadelfia el cuerpo, güey. No mames, güey. O sea, la momia, sí, güey. Ya es de que... Ajá, me imagino. Ajá, o sea, es de que ya no tiene forma. Se exhibió en un museo, una chingada así. Sí, güey. De hecho, en un museo del viejo este y la verga. Pero se me hizo interesante porque... Volvemos a lo mismo, güey. Como que le ponían nombres bien interesantes a las cosas, güey. Porque a este güey le decían Elmer McCurdy el esqueleto andante. No, es que era bien pelada como ganarte un apodo. Hay un vato también que se llama... Que le decían el caníbal de Kentucky, güey. Era un vato que era... Levi Bone, ¿se llama el vato? Era un minero y pistolero. Obviamente minero. Que ese chingo de gente era minera, ¿no? Y pistoleros también. También. Un día Bone y algunos otros fueron atrapados en una tormenta de nieve. Obviamente el vato era como, pues, muy bueno con el arma y así. Los animales y todos los hombres murieron en excepción de Bone y un hombre llamado Burton. Había descubierto una cabaña vacía, pero en ella no había comida. Según Bone, había intentado encender un fuego cuando escuchó un disparo y descubrió que su compañero se había suicidado. No pasó mucho tiempo. De hecho, leí en una parte que fueron como 15 minutos que decidió devorarse el cuerpo. ¿Aca el vato? Para sobrevivir, sí. ¿Qué dijo? Bone saldría de la tormenta invernal y regresaría a su vida criminal, pero no escaparía de la justicia para siempre. Y el resto... ¿Pero de qué lo... Bueno, aparte... Él y el resto de su banda finalmente fueron arrestados porque tenían una banda, pues, de... Ah, bueno. No por comerse a su compa. Eh, pues, no sé si lo habrán... Pero bueno, igual no importa qué pedo, porque igual fue condenado y ahorcado. Sí, sí. Güey, ¿es ilegal el cannibalismo? Eh, no... Sí, 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 sí. Sí es ilegal. O sea, por ejemplo, en este caso, güey. No sé si en todos los países del mundo. Creo que no. Creo que no en todos. Hay regiones. Creo que sí. Sí es permitido. Según... Según ciertas... En ciertas... Ajá, si la persona murió a causas naturales. En este caso, por ejemplo. En este caso, no sé, güey. Pero como no era un pueblo con mucha ley que digamos... No, pues... Si el vato vio como oportuno comerse a su compa, güey. Digo, tampoco muy... Muy bien de la cabecita. ¿No, güey? Sí, güey. Pero pues también el vato... Sí es cierto que era eso morir. Entonces... Es que ahí es cuando ya entra la legítima defensa y todo este rollo. Pues, no, güey. Y también el vato ya se había suicidado. No lo mató, güey. Ándale, exacto. Bueno, es que eso también... Hubo varios factores que dices tú... Ok, ¿sabes? No fue como... De las cosas que has hecho, esto es lo menos peor. Ajá. ¿Sabes cómo, güey? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, el vato por eso se ganó el nombre de... El caníbal de Kentucky. ¿Hay un asesino... Actual? Bueno, contemporáneo que también se le dice así, ¿no? Se parece mucho al nombre. Algo de Kentucky, ¿qué no? De Kansas. El caníbal de Kansas, creo. O algo así. Oh. Sí, ¿no? Pero sí, es como con K también, el caníbal de un lugar con K. No me acuerdo si es Kansas o algo así. Pero sí, sí, es que hay varios. Hay un chingo de gente que se ha ganado ese tipo de apodos. Mucho loquito. Como el caníbal este japonés, güey. No me acuerdo cómo chingados le dicen, güey. Buenísimo, güey. Sí. Sí, está ocurrida su historia. Hay una leyenda también que habla de la mano... De la mano muerta, señora, güey. La mano del... No, perdón. La mano del muerto. La mano peluda. La mano peluda con Juan Ramón Sáenz. Oye, la mano del muerto, güey. ¿Viste esa madre? No, a ver, cuéntame. La mano del muerto, güey. Resulta que estaban en un salón, ¿no? Ya es estos lugares que eran como cantinas, que la gente se juntaba a tomar, que ahí vivían las prostitutas, güey. Y pues ahí se hacía todo el mere que tenga, ¿no? Se usaba mucho jugar póker a la baraja. Y había muchas historias acerca de personas que pierden la cabeza entre el alcohol, el sexo y el juego, güey. Y pues terminan todos muertos, ¿no, güey? Claro. Pero, güey, hay una historia muy famosa de no me acuerdo quién, güey. A este punto de la investigación dije, ya voy a dejar de apuntar nombres, güey. Porque los nombres están todos iguales, güey. Nadie se va a acordar, güey. Nadie se va a acordar, güey. Nadie le importa. Así que dije, eh, cabrón. Un vaquero. Jeremiah Jones. Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah Jones. El Jerónimo. El Jerónimo, güey. Hace cuenta que el vato era famoso también. La gente lo conocía porque era muy bueno para el póker, güey. Ok. Era muy bueno para el póker, güey. El caso es, güey, que el vato, pues, ha entrado en copas, ha entrado en el juego, en el salón, un chingo de gente. Se empieza a lebrestar la cosa, güey. Se empiezan a salirse todos de sus cabales, güey. Cuando de repente lo matan, güey. Al Jeremiah Jones, güey. Pinche Jeremiah, güey. Pum, pum, lo matan, güey. El caso es que en su mano había dos haces y dos ochos, güey. Ok. Después, güey, pasaron los días, los meses, güey. Y mataron a otro cabrón jugando póker, güey. Y tenía en su mano dos haces y dos ochos, güey. Y fueron varias veces en que las personas que morían, güey, tenían en sus manos dos haces y dos ochos, güey. Entonces, ya, güey, se le denominó la mano del muerto. Órale. Entonces, hasta el día de hoy, es como que la gente supersticiosa conoce esta leyenda y sabe que... O sea, ya, obviamente, no es como que les da miedo, pero, ah, mira, me tocó la mano del muerto, güey. Ajá. Se hizo un término, pues. Se hizo un término que son los dos haces y los dos ochos. Estos en Estados Unidos son bien supersticiosos para adelantar. Sí, no, es que no les falta, güey. ¿Sabes cómo? No les faltan motivos, pero... Se me hizo interesante, güey, porque, fíjate, dije, a mí me gusta mucho la baraja. Pues, no, y no conocía este rollo, güey, de los dos haces y los dos ochos. Así que si tú estás jugando póker y tienes dos haces y dos ochos... Es la baraja del muerto. Ah, güey, con lo que te va a comer, porque puede que te caiga mal y te mueres. Te mueres, güey. Hay otra leyenda que es popular en los mil ochoscientos también. Pues, ya ves que estaba la tierra esta del salvaje oeste donde todo era como... Era un cagadero. La tierra salvaje, la tierra de nadie, ¿no? Sí. Este lugar que era un cruzado, una cruzada, ¿no?, de... como entre la frontera de Estados Unidos y México, lo que ahorita platicábamos. Sí. Aparecen como... aparecen unos... un personaje que se llama Vidal, Creed. Sí. Y su compañero Pie Grande Wallace, que eran... Grandes nombres, güey. Sí, güey. Pues, estos güeyes, pues, obviamente eran... eran prácticamente unos pinches piratas acá de... de... a caballo, ¿no? O sea, los vatos violaban... mataban... Putos desalmados de mierda, güey. Eran unas mierdas. Unos mierdas eran. Sí, entonces, eh... pues, hubo... hubo una persona que... pudo capturar al forajido, a Vidal y a estos tres... a estos otros dos güeyes. Ajá. Pero se hace popular el nombre de Vidal porque a él específicamente se le cortó la cabeza y se le montó a caballo, se le dejó amarrado y dejaron al caballo a la... a la... A la deriva. A la deriva. Entonces, dice la gente que... o sea, testigos como de esa época que afirmaban haber visto en los meses siguientes al caballo con esa madre pudriéndose ahí arriba sin cabeza, güey. Sí, güey. Y, pues, la leyenda cuenta que ahora en este... en Río... no me acuerdo cómo se llama... Río Grande, creo que se llama. Que está por ahí en... en... no sé si en Nuevo México, creo. Sí, es en Nuevo México. Tomston se llama el pueblo, ¿no? Tomston. Ajá. Eh... que ahí en Río Grande de repente se puede ver un caballo por las noches... Con una persona cabalgándola sin cabeza, ¿no? Es como esta leyenda del... un... otro jinete sin cabeza. No es el mismo, pero es similar. O sea, literalmente yo también vi la leyenda esa de mis amigos de Mundo Creepy, de hecho. Ajá. Sí, 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 de hecho. Y de este... y se me... dije, güey, qué cool que nosotros tengamos nuestra versión del... del jinete sin cabeza. Pues no, porque el original es de Inglaterra, creo, ¿no? Sí, creo que sí es de Inglaterra. Y... y dije, ah, pues es un jinete literal sin cabeza, ¿no? Sí, 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 es un jinete sin cabeza. Y... se me hizo interesante porque a raíz de eso, o sea, me metí a buscar como... eh... de dónde venía esta historia y la madre. Y me topé que hay... hay... hay tours... eh... en Arizona para... para... eh... tours fantasmas, ¿no? O sea, que va... te llevan a pueblos fantasmas, te cuentan leyendas. Ajá. Eh... son muy baratos, la neta, o sea, métanse a buscar. Igual podemos dejar un link ahí en la descripción para que vayan. Sí, no hay... hay unas... hay unas páginas de... de tours, o sea, de mismo Arizona, que... ellos te dan como la guía y todo el rollo y es muy, muy barato. Cuesta ocho dólares entrar, pues, o sea. Sí, güey, pues, lo que decíamos ahorita, ¿no? Hay como muchos pueblos fantasmas en Estados Unidos y... y me imagino yo que van a haber muchos tours, güey. Y te van contando estas leyendas, por ejemplo, la de este jinete, o de otros vaqueros que... que, pues, vivieron otro tipo de cosas, vivieron otro tipo de criaturas. Que, de hecho, por ejemplo, en Tomston también se dice que se vio un avistamiento entero dáctido. Ajá, sí, güey. Fotografiado, la chingada. Y una fotografía que, de hecho, aquí la podemos poner en este momento. Es una fotografía muy famosa. Ajá. Falsa. Ajá, que obviamente por ciertos detalles de la fotografía se piensa que es falsa, que es montada. Aparte porque había mucho, como, amarillismo periodístico en este tiempo. Sí, mucho por el contexto social de ese tiempo, pues. Sí. Pero sí es cierto que el pterodáctido yo creo que sería como de esos seres extintos que más se han querido como comprobar que aún siguen existiendo. O sea, y me gusta la idea, güey. A mí me encantó cómo lo describían, güey. O sea, porque ya ves que en Florida y en estos lugares, pues, hay cocodrilos, güey. Que, de hecho, en los vaqueros, en el mundo de los vaqueros, pues, el cocodrilo sí era un animal que estaba muy presente. Ya ves que están las botas de cocodrilo y la chinga. Porque sí luchaban contra los cocodrilos, güey. Sí. Y me gustó cómo lo describían, güey. Que decían que era un cocodrilo con alas y que la cola le... Y con, hazte cuenta que sin las extremidades de atrás. Ok. El tipo que tenían las dos platitas nomás. Sí. Col, alas y una cola muy larga. Y yo dije, ah, qué chido. O sea, me encanta cuando, por ejemplo, antes en la historia describen cosas que hoy ya se conocen, güey. Ajá. Porque obviamente los pichis vaqueros no sabían que era un pterodáctido, pues. Y luego ves la foto y dices, verga, es un pterodáctido. Pero esos vatos decían, es un cocodrilo. Ajá. Y así, y así, y así. Y era como que interesante, pues. Pero sí, como dices, había mucho amarillismo en esa época y... Está padre como eso de meterle ese rollo como que no sabía qué era porque pues somos vaqueros, güey. Ah, entonces, y somos pendejos. Y es como que lo hace más creíble, pues, porque dices, ah, güey, pues cómo iban a saber que... Y sobre todo más, bueno, a mí se me hace como un poquito más creepy, pues. Porque me gusta a mí cuando me cuentan de criptidos y así que traten de, de este, de, como de escribirlo. Y que tú sepas, ah, pues fue un mapache acá. Pero te dicen, güey, es que era como un oso, pero era pequeño y ya te pones a la leche. Está curado ese pedo. Sí, la verdad que sí. Sí, pero sí, güey. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención también este rollo de, de los apaches, ¿no, güey? De cómo, cómo tenían esta guerra contra ellos, cómo ellos creían, me refiero a los vaqueros, cómo que los vaqueros creían que, que tenían la razón, pues. Que eran salajes y que eran unos pendejos y todo esto. Siendo que, bueno, ellos eran los que estaban conquistando, ¿sabes cómo? O sea, era como que, pero hay también cosas de los apaches que no eran tan, que ya hacían antes de la guerra. Que era este rollo, por ejemplo, de que se quedaban como con el cuero cabelludo de sus, de sus enemigos, güey. Ok. Y que ellos no se cortaban el pelo nunca. O sea, como que ellos relacionaban su, su cabello, la longitud de su cabello con su... Con su nivel. Con su nivel, con su hombría, con todo esto. Entonces, el hecho de yo quitarte el cabello desde, de raíz, desde cuero cabelludo, era una humillación gigante. En su, en su de esta, pues. Y lo cual es, es, sí se puede considerar hasta barbárico, ¿no? Ajá, claro. Pero lo interesante es que los mismos vaqueros lo hacían con ellos también, como forma también como de venganza o de... Sí. O de, mira, para que veas qué se siente. Ellos también lo hacían. Y era como que, güey, pues, tú también estás siendo barbárico, ¿sabes tú? Estás adoptando cosas. Ah, tú estás, tú estás pendejón. Pero aparte, pero ellos como que lo hacían más por el lado, yo creo, más en el sentido de, de creencias, de, de cultura o de... Los, los apaches, sí. Sí, sí, y los vaqueros de burla. Entonces, quién es el que está mal, ¿sabes tú? Sí, mon, sí, cuando tú eres como más consciente que estás haciendo algo... Exacto. Algo malvado, ¿no? Como de raíz. Sí, o sea, estos güeyes no lo hacían para, para burla, o sea, no lo hacían como una forma barbárica. Ellos creían en eso y es como... Era como, gané esta batalla, pues. Ah, huevo, huevo. Pero, pero sí, sí, sí de imaginar eso, qué loco, ¿no? Sí, güey, está cabrón, está bien cabrón, neta. Sí, sí, sí. De hecho, en la película de Revenant, la de... Ajá. Y narrative, sí se ve mucho ese pedo. Está bien sangriento pensar eso, güey. O sea, imagínate, güey. O sea, es una chinga, güey. Pues es que sí, güey. Eso creo en otros tiempos, o sea. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no? No encontré yo, o sea, y me imagino, ya me imagino por qué. Estuve buscando como mucho de las creencias de ese tiempo. Pero ya sé por qué no encontré, porque realmente era un cagadero, güey. O sea... ¿Qué cosa, güey? Creencias como tal, o sea, religiones y todo este pedo de qué era lo que la gente... ¿Qué creían? ¿Qué creía la gente? ¿Los vaqueros o...? No, pues los telerojas obviamente sí tenían sus creencias bien arraigadas y bien marcadas. Sí, la naturaleza. Pero sí, digo, la gente como de los vaqueros y... Ah, era un cagadero, güey. Era un desmadre, güey. Creo que, por ejemplo, Joaquín Murrieta, al que hablamos ahorita, el zorro. Ese güey terminó siendo cristiano. Ah, no, había... Ajá, él terminó siendo católico, perdón. Pero había uno que vi que era el diácono asesino, ¿no lo viste? No, güey. El diácono es un güey que le ayuda al padre, ¿no? A la misa y la chinga. Ah, ok, ok. Y el vato era asesino, güey. Acá, o sea, el vato era... Era pistolero, pues. Pero de que en las noches se ponía su hábito y la chingada y se ponía a dar misa el vato. Ah, la verdad. Pero, o sea, eran tiempos raros, eran tiempos locos, güey. Qué tiempos tan extraños, güey. Oye, tengo una pregunta, güey. No sé si te acuerdas tú. Creo que debí de haberla investigado. Pero sí recuerdas la primera temporada de Supernatural. Ajá. El arma que están... La Colt. La Colt. Samuel Colt fue el creador del arma... Ajá, de la revólver, pues, ¿no? Ajá, de la revólver. Ya ves que fue como bien famoso en ese tiempo, bien popular. Ajá. La historia de esta leyenda, del todo lo que se trata de la temporada de Supernatural, güey. Ajá. Sí, es verdad, güey. De la Colt. No, esa sí es construida, esa leyenda. Ese pedo de las balas de plata y todo eso, güey. Te digo porque sí lo investigué esta vez. Me acordé de la Colt. Y no, realmente, pues, fue un inventor. Oh. Tal cual. O sea, inventó el arma y a raíz de esa arma, pues, derivaron, o sea, muchas más, güey. Muchas más armas. Ah, no, pero yo me refiero a la leyenda, pues... La leyenda como tal no existe en el contexto real. O sea, la metieron... De hecho, se me hizo bien chingón porque... Sí, está muy bien armadita. Yo me acuerdo que en los capítulos de Supernatural, aparte de la Colt, todo este pedo que bajan en el tiempo, la chingada, está el pedo del ave Fénix, que también yo pensaba que era parte de los vaqueros, pero realmente no. O sea, es parte como que la serie metió como varias cosas de mitologías y chingaderas las mezcló. Ajá. Y creo que esa historia aliada al contexto de vaqueros, pues, está... Está muy chingón, güey. Como increíble, ¿no, güey? Vamos a contar la historia, ¿qué te parece, güey? O sea, la leyenda es... Samuel Colt. Samuel Colt. Es un güey que inventó el revólver, ¿no? Sí. Según la serie, güey. Ese revólver es la única arma con balas especiales de... ¿Qué cosa, güey? Plata. Son balas de plata, pero están como... Con agua bendita y la chingada. Y aparte están como forjadas, güey. O sea, tienen un grabado especial. Un trabajo ahí, ¿no? Ajá. Que esta arma es como el único arma que puede funcionar contra cualquier demonio y acabar con la existencia de ellos. Sí, porque se sabe que... Y es una arma única, aparte. Sí, porque es la única que hizo este güey. La Colt como tal, o sea, la Colt que conocemos en la vida real que van a ver exhibida en museos, es una... Es un arma que se reprodujo varias veces. Sí, ¿no? Y evolucionó. O sea, en el Call of Duty la chingada hay Colts, pues. Se hizo muy popular, muy, muy popular. Pero, pues, a raíz de que los vaqueros también la popularizaron mucho. Pero fíjate que yo sí me creía esa leyenda, güey. Es que Same Well Cold sí existió. Sí, todo existió, menos el pedo de que era un arma única. Ajá, exacto. Como esa leyenda no existió como tal. Sí, esta zarra, güey. Sí, esta zarra, pero está muy, muy padre que la serie... Como te lo plantea la serie de la nada. Hay otra leyenda del viejo este que nace ahí y que el día de hoy todavía podemos como palpar y podemos todavía seguir, pues, viendo, ¿no? Incluso hay gente que la asocia directamente con el Club de los 27, güey. Que son estos tratos que se hacían en el cruce de caminos, güey. Que también, citando de nuevo a Supernatural, también hacen uso de esos recursos. Una referencia. Simón. Pero sí existe. O sea, en ese tiempo había muchos caminos, pues, caminos que la gente hacía, güey, la chingada. Y se dice que en los cruces de caminos, a tal hora, a las 3 de la mañana, ya sabes, ¿no? Ajá. Se aparece el diablo para hacer un trato. Sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer el trato con el diablo, pero lo interesante es en el cruce de caminos, güey. ¿Por qué? Porque se le asocia tanto al inóspito, porque es como... Es en medio de la nada, literal. Y aparte se le asocia a este rollo del cruce de dos objetivos y dos como metas en la vida, pues. Ajá. En donde es una encrucijada. Entonces... Tiene como simbología. Tiene su simbología. Y creo que tienes que esconder un saco con no sé qué chingados, güey, para que el diablo venga. Algo que el diablo quiera, ¿no? Y para que el diablo venga y hacer el trato con él. Y te digo por qué se asocia al club de los 27, güey. Porque este güey... Ryan Johnson. Ryan Johnson, ¿no? El guitarrista de blues se dice que hizo un trato en un cruce de caminos. Que él ya no le tocó tanto el tema de los vaqueros, pero sí está por ahí, pues. Ajá. O sea, es 1920, acá, güey, así. Sí, sí. Entonces sí le tocó poco. El talento que tenía este vato era como muy cabrón. Y él murió a los 27 años. Ajá. O sea, y supuestamente fue como una de las razones por las que murió, pues. Sí. Siendo que desde mucho antes ya existían artistas que murieron a los 27. Pero este güey fue como el más que popularizó y se le asoció la leyenda del cruce de caminos a este güey. Sí. Está muy interesante, güey. Sí, la verdad es que está muy cabrón como que todo el pedo de los pactos y ese rollo se me hace como muy fuerte, güey. O sea, de que... Sí, y ya, por ejemplo, en los vaqueros, con esta llegada de los 49ers, vino también mucha magia vudú, güey. O sea, ya en Florida se empezaron a sentar los santeros, güey, los budistas. Los, perdón, los, ¿cómo se les dice? Los bududistas. A la gente que practica el vudú, pues, ¿no? Ajá. De la mano, precisamente, de las personas afroamericanas. Sí. O sea, las personas afroamericanas que eran libres y así, trabajaban como brujos y eran así estas imágenes bien simbólicas y personas bien locochonas. Y también nacen un poco en la época de los vaquetos, güey. Vaquetos eran bien supersticiosos, güey. Qué locura como en esa época ser negro y ser libre, ¿no? O sea, y ver gente, o sea, de tu misma raza, siendo como esclava de personas, güey. Es que no los veías, güey. O sea, porque estabas adentro. Bueno, sí, no, sí, cierto, sí los veías. A los que se portaban bien los llevaban al súper y la veía. Sí, qué cabrón, güey. Como mascotas, pero maltratadas, güey. Ajá, es lo que te digo. O sea, porque una mascota la cuidas. Sí, güey, las traes como reyes, güey. Sí, güey. Las tratas mejor que a ti mismo, güey. O sea, eso ya no tiene nada que ver con que creas que tiene o no tiene alma o es animal o es animal. Güey, es que a nadie, a nada ni a nadie tienes que tratar así, ¿no? Oye, no sé si viste también, hubo como un caso. La neta es así, no lo traigo así como aquí. Pero está, me dio risa porque me recuerdo una película que hubo un caso de tres ahí, no sé si eran pistoleros o vaqueros, no sé. Casi todos traían armas, güey, pero el punto es que uno de ellos es secuestrado por una nave alienígena. ¡Hala, leche! Y literal, es de las primeras descripciones. O sea, hablando a nivel contemporáneo, es de las primeras descripciones que se conocen en registro, que se ha habido de los grises como tal. Creo que sí, güey. El vato escribió los grises, pues. Ajá. Y no había un conocimiento en ese tiempo, pues, de que existía ese pedo, pues. Ajá. No era tan común. Y me dio risa porque me acordé de esta movie de Cowboy versus Aliens. Malísima, güey. Sí, güey. Empieza muy bien, empieza muy bien, pero se va a la verga. Es de dominguerísima, güey. Ah, ¿sabes qué gran película, güey? Es que es dominguera, güey. Es de dominguera, güey. Te da risa, pues. Acá está culera, pues. Era en el cine esa movie, güey. Yo no me acuerdo dónde la vi, pero sí me dio risa porque me acordé de esa película. Fíjate que... Y que esa referencia, güey, que la agarraron para... O sea, la película se inspiró en esa madre. Bueno, así de que poquito, güey. O sea, con la idea, a lo mejor. Ajá. Porque en la película el vato trae un brazalete y la chingada. Sí, sí, sí. No, pero sí había escuchado que... Con el poder de mezclar a alguien con vaqueros está bien raro, pues. Ajá. Que de hecho ahí te va, güey. O sea, precisamente eso que estás diciendo. Nace también un poco la leyenda del rancho Skinwalker, güey. De los Skinwalkers. De los Skinwalkers, güey. Porque supuestamente el rancho ese tiene un putero de tiempo. Y se decía que se habían avistamientos y la chingada. O sea, este... Creían un chingón los vaqueros también, ¿no? Es que eran muy supersticiosos, pues. Es que igual que los piratas. Cuando tuvimos el capítulo de los piratas, güey. Que hablábamos de que, güey, pues eran personas que estaban a la deriva, güey. Eran personas que literal... No mames, pues vale más creer en algo. Y eran bien pendejos. Pues ya es esto de la mano de la muerte y la verga. O sea... Sí, sí. Sí como que tenían muchas ideas. Y evidentemente era para sobrevivir, güey. Porque no mames. Pero sí, por ejemplo, eso que dices. Puede que sea una... Un statement bien duro, güey. O sea... Sí. Y volviendo al rancho, los del skinwalker, güey. Que, bueno, hay gente que no sabe qué son los skinwalkers, güey. ¿Quieres hablar un poco de los skinwalkers? Pues básicamente los skinwalkers son unas criaturas que... Tienen la habilidad de imitar y de... Cómo adaptar diferentes formas. Pieles, ¿no? Pieles, por eso se llaman skinwalkers. Eh... Para confundir a las presas y atraerlas para devorarlas, ¿no? Son extremadamente agresivos y extremadamente peligrosos. Eh... Y pues enemigo principalmente de las personas... De los humanos, ¿no? Sí. Hay un rancho, güey. Por allá en Estados Unidos que empezó con este mito, güey. Que precisamente se ubica... En una de las áreas estas que dijimos que eran como las más inhóspitas. Donde estaba más salvaje todo el rollo. Eh... Ahí se ubica el rancho este. Y en este rancho, güey, viene una familia que han... Que han ido como mudándose, ¿no? Pero... Digo, la historia parte desde el 1800 y feria. Que es donde empieza todo el pedo de los vaqueros. Por eso se asocia un poquito a la historia, güey, ¿no? O sea... Sí. Pero se supone, güey, que en ese rancho... Empiezan a haber avistamientos del tipo chupacabra. O sea... Ok. Mucho antes, ¿no? De que existiera México el chupacabras. O el mito del chupacabras. Pero un ser... Un críptido... Un ser que mataba vacas. Que mataba animales. Pero no se las comía, güey. Y que hacía cortes bien limpios y la chingada. Entonces... O sea... Realmente la historia, güey, apunta directamente a que son aliens, güey. Así es... Son aliens. Pero lo interesante, güey, es que empiezan a haber avistamientos de un putero de tipos. Ajá. O sea, de que bien variados, güey. De que hay luces. Hay hombres lobo. Hay de que mujeres de blanco. Ay, cabrón. O sea, hay de todo en ese rancho. Y es lo interesante de la historia. Y por eso... El rancho a las pesadillas. Literal, güey. Es el rancho de American Horror Story, güey. O sea... Siguiente temporada, el rancho de Skinwalker y la verga. No tienen ya temporada de ellos, güey. No, no, no. Tienen uno... O sea, sí aparecen, creo, aliens en una, ¿no? Brevemente. Pero supuestos aliens. No spoilers, pero... Ah, 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 ah. La segunda temporada. Patrocinanos American Horror Story. Sí, o sea... De hecho, por eso se le denomina un poquito el nombre, pues, de Skinwalker. Porque... Eran aliens, eran hombres lobos, eran lloronas. O sea... Realmente no eran algo en específico, pues. Pero... Sí. Es muy vaquera, güey. La historia es... Es también... Cabe un poquito en este capítulo, ¿no? Hablar un poquito de Skinwalkers, güey. ¿Tú qué piensas, güey? Acerca de todo este rollo. ¿Te hubiera gustado ser un vaquero, güey? Eh... No, hasta de la verga, güey. Es como... Es como preguntarle a alguien. ¿Te gustaría haber vivido en la... En el medievo? Güey, gente que te diría que sí, güey. Pero es que tenemos bien romantizado todas esas épocas, güey. Muy romantizado, güey. Muy, muy romantizado. O sea, de entrada, güey. Pero no hay aire acondicionado, punto. Era una mierda vivir en esa época, güey. Es una mierda. O sea, pura inmundicia se vivía, o sea. Vivías en la mierda, güey. Literal, o sea, estabas rodeado de mierda todo el día. Y no te podías bañar, güey. Y todo el tiempo estabas... Y fíjate que lo interesante... Con miedo a que te mataran, güey. O sea... Habíamos empezado este capítulo, güey. Hablando de que... Ahorita todavía existen personas que viven este estilo de vida. ¿No? Del cowboy. No tal cual. No tal cual. Pero yo sí conozco uno o dos vaqueros, güey. Que sí aplican la de... Ah, ¿por qué bañarse? Es como que... Está bien, ¿no? Pues cada quien. Pero es como que... Andas en el estiércol, en el monte, en el lodo. Todo sudado, güey. Y la chinga... Todo... Todo... Todo siniciento, así, güey. Y no te bañas, güey. Y es como... Güey. Antes estaba bien. Antes no te podías bañar. Sí, güey. Pero güey, ya te puedes bañar, güey. O sea, qué difícil necesidad, pues, no. Oye, que de hecho... De hecho, ahorita se me ocurre... Se me ocurre plantear otro capítulo como... De otro personaje. Como la vez pasada. Pero esta vez más bien de una época. Medieval. A lo mejor muy abierta. Pero podríamos hacer una parte uno de... El lado oscuro de la época medieval. Uy, mijo. Si les gusta la idea, pongan aquí abajo. Denle likecito ahí, güey. Denle like y... Güey, yo sé mucho del medievo, güey. Creo que es una... Es un árbol gigantesco del cual se pueden hablar muchas cosas. Es que esos fueron como 300 años, güey. Muy oscuras, güey. Muy densas, güey. Hemos hablado un poco. Hemos hablado. Creo que la Santa Inquisición abarca un poco de... De la Santa Inquisición y de la Pesta Negra. Hemos hablado de esas épocas. Así que no esperen eso porque ya lo hablamos. Vamos a hablar de otros temas. Pero, por ejemplo... Un poquito más paranormales, tal vez. Hay muchas leyendas que no... Por ejemplo, Bathory cabe en ese capítulo, güey. Bathory ya es medieval. Pero hay una serie de videos que yo he visto, güey. Que los recomiendo a la raza y los recomiendo a ti, güey. Que, de hecho, también el jinete sin cabezas de la vida. Es la media, güey. Pues es que, güey... Hay un chingo de cosas. Pero, güey, hace verdad que es una serie de videos, güey, que se los recomiendo a la raza, si los quieren ver. Que es así como que cinco cosas que pasaban en la Edad Media que no sabías. Pues no, o de que... Que no sabías cómo vivía la gente en la Edad Media. No era ese. Yo vi ese, güey. Cinco cosas espeluznantes que pasaba el día a día en la Edad Media. Sí, sí, sí. Eran cosas horribles, güey. Sí, de hecho, hay un dato. Metiéndolo aquí como spoiler acá para el siguiente capítulo que también vamos a hablar un poquito de eso, cómo vivía la gente. Pero... El bañarse como tal en una tina era para personas privilegiadas, cabrón. Sí. Y además, el agua en el que te estabas bañando era agua que era la misma con la que se iba a bañar la otra persona de tu familia. Ahí te va, güey. La otra persona de tu familia. Se dice que la Edad Media, güey, tú te bañabas tres veces al año, güey. Ajá. Y hazte de cuenta, güey, que si tú tenías una familia, que eran el papá, la mamá y tres morritos, ¿no? Tú, el papá, te bañabas primero. Sí. Luego te salías de la tina y se metía la esposa. En la misma agua. Así. Al final, güey, el último chamaquito, güey, se bañó en lodo a la verga, güey. Porque es la misma agua, güey, desde que se bañó toda tu familia, después de seis meses, güey. Sí. Entonces, y esos, y esos, los que se bañaban, güey. Sí, eso es un pequeño dato. Y hay unos muy cabrones, o sea. Oye, que fíjate que en la Edad de los Vaqueros tampoco estábamos tan lejos. O sea, ellos tampoco se bañaban, evidentemente. No, no, no. Pero sí, o sea, es que es interesante porque también. Sí, había un poquito ya de cultura de limpieza. Un poquito. Un poquito de higiene. Pero se habla mucho también, güey. Sí se limpiaba, por ejemplo, los lugares, güey. Sí, sí había como más. Había letrinas, ya, güey. Exacto, es lo que te iba a decir. Sí había, sí había este pedo de que el baño vaquero, güey. Se bañaban de culo y sombrero. Sí, o sea, literal, sí se echaban su agüita mínimo. O sea, para refrescarse y para lo que sea. Pero... Más que eso, más que todo para refrescarse, güey. Sí, sí. Porque estaban en el puto desierto, güey. Pero, pero, pues sí, el medievo fue la cosa más asquerosa que pueden imaginarse. A lo que estamos hablando ahorita, un poquito de la higiene y así, ¿no, güey? Este, se dice también, güey, que los vaqueros actuaban así. Tan erráticos y tan locos porque tenían sífilis todos, güey. O sea, pues... Había muchas enfermedades de transmisión sexual. Había muchas enfermedades de transmisión sexual. Y, pues, el sífilis te afecta también el cerebro. Entonces, se dice también que estos vatos eran súper rabiosos, güey. Porque estaban todos sífilosos, güey. O sea, y digo yo, pues sí, cierto. Y luego dicen que... Eso también está bien interesante, güey. Dicen que había, de cada diez, ocho eran hombres. Y dos eran mujeres. O sea, eran bien poquitas mujeres, güey. Se rolaban entre los... Y, y, y... Sí, güey. O sea, o eras la esposa de alguien, güey. O eras prostituta, güey. O eras prostituta, güey. Porque no podías chambear, güey. Bueno, sí había casarrecomenzas mujeres y todo. Pero eran la súper minoría, güey. Pero sí, o sea... Una de... Eran épocas bien diferentes, ¿no, güey? O sea, era una morra en todo el pueblito, pues, digamos. Sí, pues, y todos, pues, todos saculeaban, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, pero, pues, sí está muy feo, güey. Y, y está interesante también. O sea, creo que aprendí, aprendí algo nuevo. Con esta... Espero que todos hayan aprendido cosas nuevas. Yo aprendí también investigando, güey, y sacando aquí. A lo mejor no fue un tema tan paranormal. Sí. Hablamos de algunos temas escabrozones, pero... Pero esperemos que con el siguiente capítulo, pues... Se les satisfaga el morbo. De lo medieval, pues, si podamos hablar un poquito más, pero paranormal. Igual esperemos que me hayan disfrutado mucho este capítulo. Güey, o sea, de vaqueros, piratas y gente medieval, güey. ¿Qué? ¿Cuál te hubiera gustado hacer a ti, güey? Ah, si tienes que escoger, güey. La neta. Soy ya de vaquero, güey. El más avanzadito, ¿verdad? Sí, güey. Sí, güey. No, es que el pirata, güey. Imagínate también. El pirata todo húmedo, todo el tiempo, güey. Y luego, es una putiza ser pirata, güey. O sea... No había dramamines en ese tiempo, güey. Me iba a marear un chorro. No, güey, no. Imagínate. O sea, luego, neta, güey. Ver agua todo el día, güey. O sea, yo creo que si te vuelves loco, güey. Te mareas, güey. Y te empiezas a volver loco, güey. O sea, quieres... Oye, es verdad. O sea, como que los piratas siempre estaban locos. Pero los vaqueros no todo el tiempo estaban locos. Eran agresivos y fieras. Es que es eso, güey. Eran gente del desierto. Pues, gente ruda y la chingada, güey. Más que locos como los piratas. Era gente fría. Que si había locos, ¿no? Un chico, ya vimos. Un tipo de locos, güey. Había piratas en caballo, pues, en ese tiempo. Sí, mon. Pero era como una personalidad más... Más forajida. ¿Vas a decir eso, no? Pues, forajidos, güey. Eran forajidos los hijos de su puta madre. Pero sí, interesante, güey. Yo también hubiera querido ser vaquero, güey. La neta. ¿Sí? Sí, este... Por lo mismo, güey. La neta ya había... Es que no sé, güey. Igual... Está de la verga todo, güey. Así, güey. El medievo, pura madre. Pero bueno, ya estamos divagando mucho. Sí, güey. Ya estamos dejando a la raza, así nomás de que ya se van a callar. De que ya aquí, ya que... Ya, pues, da las redes. Quiero seguirte. Sí, güey. Oigan, pues, ya saben. Nos encanta que se suscriban a este canal de YouTube. No olviden seguirnos en Spotify. También si están por allá. Síganos en nuestras redes sociales como Misiones Podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Y a mí, pues, seguir con MinorPordona en Instagram. A mí como casi en Sergio en Instagram. Y los escuchamos. Los escuchamos. Y los escuchamos, güey. Manden sus mensajes, sugerencias de temas, güey. Historias. La otra vez nos mandaron un video muy interesante, Minor, güey. Sí, sí, sí. Que no lo hemos checado, güey, pero... Vamos a ver la manera de comentar. Vamos a ver la manera de meterlo. Sus historias también nos mandan historias muchas veces. Y nos encanta recibirlas. Ahorita que estamos en Twitch. Sí me gustaría, Minor, tirar ahí a la gente que nos vaya diciendo un poquito qué es lo que quieran ver también, ¿no, güey? Para que nos sigan y vayan. Y vemos qué pedo, ¿no? Pero está muy divertido. Nos vemos a la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!